Esta mini pinza la uso en dos situaciones muy puntuales. Una cuando quiero sacar pequeñas partecitas, dar curvas o redondear esos pedacitos muy chiquititos que con la otra pinza se me hace un poco incómodo. Y lo otro, cuando marqué un corte muy cerca del borde y no tengo espacio para apoyar la pinza abril, entonces directamente posiciono la pinza donde hice el corte y ¡clin! lo arranco, así de una vez. Al ser una pinza chiquitita y menos fuerte que la otra, me arranca ese pedazo sin romper toda la pieza. Esos son los dos usos fundamentales que hago esta pinza que es súper, súper liviana y muy chiquitita.